¿Qué es lo que llevas? Algo así, ¿no? Ahí lo llevas. Lo cambiaremos a la Numcola, pero no me voy a cuidar de eso. Los artistas de Keplerians lo cambiaremos. Joder. Ahí lo llevas. No me voy a cuidar de esto. No me voy a cuidar de eso. No me voy a cuidar de eso. No me voy a cuidar de eso. Esto se va corriendo. Esto se va caminando. Vale. 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 Vale, vale. Me gusta. Vale. 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 RAD CHARACTER RAD CHARACTER Olé, ¿Cómo se hace esto? RAD CHARACTER RAD CHARACTER RAD CHARACTER ¿Mala? ¿Kind? Entonces vamos a ver...